Fotonauta, consigue todo mi curso a un 50% de descuento adicional, descuento tras descuento. ¿Te enseña cómo hacerlo ahora? ¡Talento! Bueno, fotonauta, este video ha sido pensado en aquellas personas con poco presupuesto que quieren acceder a una formación profesional para aprender el Photoshop, diseño gráfico o edición de video. Lo que vas a hacer es, en primer lugar, dirigirte a mi página web fotoaprendizaje.com esta que voy a sacar. En la descripción de este video te voy a dejar el acceso. Una vez que estés acá, vas a donde dice llame a los cursos o donde dice cursos. ¡Pam! ¡Listo! Una vez que tengas acceso a esta página, pues obviamente verificas el curso que vaya acorde a tus necesidades. Pues la fotografía, Photoshop para fotografía en Lightroom, actualizados 2021, Photoshop para el dibujo, Photoshop para el diseño, Photoshop para el video. El curso que tú quieras. Bien. Le das un clic acá. Como ves, este curso tiene un descuento de un 50%. Es decir, que en vez de pagar 100, estaría pagando 50. Pero, atento ahora. Mira lo que vas a hacer. Vas a darle un clic aquí. Vamos a ver. Supone que lo vas a comprar. Pero, antes de hacer el proceso de compra, verifica esta casilla, esta opción que dice, tengo un cupón de descuento. Lo ves acá. Esto que estás acá. Y le vas a dar un clic acá. ¿Qué lo ves? Entonces, una vez que le des un clic acá, vas a colocar el cupón que te lo voy a dejar también en la descripción de este video que se llama Plat November 50. Fíjate que automáticamente le doy a aplicar. Calga un poquito y ¡Pam! ¡Listo! Es decir, que en vez de pagar 100 dólares, pagarías 25 dólares. Y así aplica para todos los cursos. Bien. Ya no tienes el curso para capacitarte con respecto al aprendizaje de Photoshop, fotografía de diseño o edición de video. Y mira. Mira mi taza. Saca el like. Bien. Mira. Y en vez de que no vayas a comprar el curso, también te animo a que te suscribas al canal porque incluso aquí damos clases en vivo donde tú tienes la oportunidad de escribir y comentar sin ningún costo adicional. Bien. Así que suscríbete dándole un tiro al botón que está aquí debajo. Comparte, dale like. Y déjame en los comentarios si te gustaría que crea un curso para hacer artículos personalizados como esta taza que ves a cámara que es chula. Tiene el logo de foto aprendizaje en mi nombre. Y pues prácticamente todo lo que aquí yo tengo. Mira este cover a cámara que es chulo con las fotos de Mauri Haffey y todo eso. Pues si te interesa, escríbeme en los comentarios y lo ajendo para hacerlo próximamente. Chao, chao y Dios te bendiga. Chao.